Con la participación de 20 equipos, el torneo de fútbol regional con sede en el municipio de Marquelia culminó con éxito en la que se jugó la final Barrete-Cuanapa y Las Salinas, obteniendo el campeonato del equipo de Las Salinas con un marcador de 2 a 0. Complicado con grandes jugadores, pero sabíamos que quien fuera certero era el que se iba a levantar con el título. Gracias a Dios concretamos las que tuvimos y con eso se nos está dando el triunfo. Es una satisfacción que muy pocos conocen. Yo solo podría decir que estoy muy contento y muy feliz porque hemos luchado mucho. El torneo regional de fútbol es tradicional en la Costa Chica por lo que se jugó la edición número 46 y el campeón será sede en diciembre de 2024 en el municipio de Copala. Claro que sí, el jugador número 12 que es el público fue el exitoso, un gran partido entre la Barra y Las Salinas. No lo esperábamos, pero qué bueno. Felicidades al campeón y para la próxima, para la Barrete-Cuanapa. En una unidad deportiva, Vicente Guerrero de Marquelia, en buenas condiciones y con una infraestructura de calidad, fue sede de este torneo por lo que cientos de aficionados se dieron cita para disfrutar del buen fútbol costachiquense. Sí, bueno, pues el año pasado nos tocó ganar allá en San Luis Acatlán. Nos trajimos después de 12 años el torneo aquí a Marquelia y hoy lo gana Copala, Las Salinas, que es una comunidad hermana también de Marquelia. Y nosotros pues contentos, pues un poco triste porque se fue, pero contentos porque queda aquí cerca y con nuestro hermano Copaltecos. La bolsa en premios fue de 80 mil pesos y con una importante derrama económica. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.